Y las consecuencias las pagarás, hijo de puta. ¡No, Maite! Paga las consecuencias ahora, hijo de puta. Eso, llévatelo otro, papá. No, no, no huyas. Cobarde. Oh, my God. Oh, shit. ¿Qué es eso? ¿Un lobo? Está peleando por mí. Vamos, Kinnaret, ayúdalo. No, es de él. El lobo es de él. Oh, my God. O es un perro. Es algo de eso. Oh, shit. Quédate quieto. Quédate quieto, mamá huevo. No. No, son muy inteligentes. Se pusieron detrás de la piedra. No los puedo ver. Check. La están buscando. Lo lamento, amigo. Oh, no. Ahí está. Ahí está el blanco. No le di. Qué cagada. Vamos, el blanco se quedó quieto. El blanco se quedó quieto. Ay, te carajo. Vamos a hacerlo más rápido, coño. Qué cagada, Mayte. ¿Hasta cuándo? Verga, Mayte. Tú como arquera, de verdad, eres un asco. A ver. Qué tesoros habrán ahí. La cuestión es que son Falmer. Los Falmer me van a hacer el amor. Qué cagada. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Ya va. ¿Dónde carajo está? ¿Para dónde se fue? Ok. Siento el atencionado. ¡Ahí estás, hijo de puta! Quédate quieto, papá. ¡Ay, te! Dios. No, hermano. No se logra. No se logra. Se logrará así, hermano. ¿Cuántos son? Coño, es que... Llamé a todo el avispero, hermano. Vamos a hacerlo inteligentemente. Tú eres un animal. Ahora nos matamos, mamacuevos. Ustedes. Ok, esto es malo. No. ¿Qué estás haciendo, Mayte? ¡No! Coño, le pegué sin querer al perro. Mamacuevo. ¡No! Perro, es tu momento. ¡Huye! ¡No, perro! ¡Vete, perro, vete! ¡Perro, vete! No te voy a matar, perro, pero no... Tientes. No tientes mi mano. Oh, un amuleto de resistencia al fuego. ¡Ja, mamacuevo! ¡Ja, ja, 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 ¡Huye, Maite! A ver, coño. Menos mal que el perro no pega tan duro. ¿Nos metemos acá, hermano? Tengo miedo. Poseo temor. Poseo mucho temor. ¡Perro, no! ¡Basta! Vamos a entrar. El perro no nos deja con otra alternativa, salvo que entrar. Todo sea por salvar al animalito, ¿vale? ¡Coño, vale! Pero es que los animales son seres vivientes, hermano. ¿Cómo se hace? Esas son las enseñanzas de Kineret. A la verga. Espero que Kineret acá de verdad me ayude porque vamos a necesitar. Esto no está fácil. A ver. ¡Ochet! Y de inmediato comienza el combate. ¿Quién eres tú, mamá huevo? Tú no eres nada. Tú eres un bandido. ¡Ochet! ¿Qué te pasó? ¿Te rebalaste? ¿Te rebalaste, mamá huevo? ¡Termínate de resbalar! ¡Oh! De hecho, creo que esto está como que muy iluminado. Sí, esto está muy iluminado. Vamos a bajarle un poquito. Porque el brillo se lo dejé antes de instalar el mod del color. Ustedes saben, Skyrim a color, hermano. Eso es un nuevo beta. Eso es una nueva forma de jugar Skyrim, pues. Pero... No me vistas. No me vistas. La, 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 la. Aparece, pa. Te reto a que aparezcas en este momento. Así me gusta, papá. Y eres una elfa. Pagarás. Pagarás. Yo sabía. ¿Quién más quieres? ¿Tú también? Tranquilo. Haz cola, hermano. Haz cola y pagarás. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué duro me... ¡Ya! Ya va, yo tengo... Es que tengo la armadura... Coño, que retarded soy, vale. Me pasé de retarded. Este es el momento donde perdemos el juego. Ya va, yo tengo toda la ropa puesta. Tengo toda la armadura. Me falta esto. Verga, esto está tenso. Vamos a usar una poción de estas. Algo es algo. Y una... Estamos bajos en pociones, hermano. Eso es grave. ¡Coño, termínate de morir! ¡Verga! Muérete, mamacuevo. Sigue suplicando el perdón. Recibirás absolutamente nada de eso. ¡Carajo! ¿Dónde está el arquero? Para el arquero le tengo esta sorpresita. Ven acá, mamacuevo. ¡Sigue lanzándome flechitas, pa! ¡Sigue lanzando flechitas, mamacuevo! ¡Lánzame otra flechita, ven! ¡Lánzame flechita, pa! ¡Ah! No, 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 no. Cállate. ¡Lánzame flechita, mamacuevo! ¡Ok! Bonita base de operaciones tienen acá, hijos de puta. A ver, no podemos dormir acá, eso es un problema. Pero yo vi que al principio había una camita donde estaba durmiendo uno de ellos. Eso quiere decir que si la cuestión se pone muy seria, podemos regresarnos a dormir allá. ¿Qué agarré yo? Yo tenía que agarrar era esto, hermano. Me parece aceptable la propuesta. Hermano, ¿dónde está la cuestión? ¡No! ¡Oh, miren! Más camas, perfecto. Aquí podemos dormir, hermano. Cuando Maite tenga sueño. ¿Tenemos sueño? No tenemos sueño, hermano. Estamos normal. ¡Uy, mira! A ver, ¿podemos construir algo de acá? Podemos mejorar esto, que no sirve para nada. No, chichi. Pero por lo menos está acá esto. Comida, nice. ¡Oh, comida, lo deseo! Ok. Tenemos ya algunas provisiones. Ahí están los hijos de puta. Eso es un perro. Chet. Lo lamento, Kinnard. Lo lamento mucho. Maite, coño. Maite. Maite, intentalo otra vez, por favor. Perfecto. Vamos rápido. Disparas, a ver qué rápido. Maite. Oh, chet. ¡No, Maite! ¿Dónde está el escudo? Oh, chet. No llevas chance. No llevas chance. Verga, sí llevas chance. Aguanta mucho. Aguanta mucho. Maite. Oh, qué rico. No jodas. Y vemos en el más allá. La geometría no se oculta para nosotros, hermano. Estamos sobrados. Estamos sobrados. A ver. Proseguimos. Y nos curamos también y nos hacemos invisibles. De hecho, esto por acá. Oh, chet. Es un master lock. No, hermano. Oh, oh, oh. Oh, Maite. Lo lograste, Maite. Maite lo logró. No, Maite. Es muy pro. Demasiado pro. Sí la lograste. Maite, no jodas. A ver. ¿Qué hay por acá? Trampasé. Oh, mira. Hermano, pero aquí no hay nada. Ya los maté a todito. Ah, no, mira. Está este hijo de puta acá. Muere, mamacuevo. Nice. Y no se murió. No se mueve ni nada. Está asustado. Interesante cuestión acaba de ocurrir, eh. Vamos a hacer más comida. Creo que es lo mejor. Tengo como hambre. Kairi, ¿por qué haces eso? Qué rico, papá. Nuevos herejes por acá. Vean eso. Tres, cuatro, cinco. Se puede apreciar. ¿Comida? Gente, por supuesto, tiene que hacer esto. A ver. Water, water. No. Por acá. Potato. Potato. Más comidita. Sopa de... Eso es... Cabache. La planta esta verde que se llama... No es coliflor. No es coliflor. No es remolacha. Es rem... Repa... Remo... Repollo. Eh, repollo. Repollo puede ser... No sé cómo le digan en otros países, pero... Se conoce como repollo por acá. O lechuga. Pudiera ser una palabra. Lechuga. Lechuga. Ven, pues. Mira. ¡Oh, Dios mío! Y la mujer me pega con la espada invisible. Esta batalla va a ser muy complicada. Supremamente complicada para Mike. Coño. Y tienes rolo de espada, hermana. Hermana, tienes una espada demasiado grande. Y no la estás usando. A la verga. Esto está súper complicado. ¡Maite! 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 La espada invisible fue demasiado poderosa. La espada invisible nos hizo el amor, hermano. Nos hizo el amor. Jet. Oh, my God. Y empezamos acá otra vez. Vamos a acelerar. Oye, en uno. Oye, en uno. ¿Dónde estás, mamá, huevo? Oye, en uno. Ven acá. Y bajamos. Eso, aproxímate. Aproxímate a la mira. Vamos, vamos, vamos. Oh. Ahí está. ¡Maite! ¿Qué? Ya está, sí. No, no. Sí, sí, no. Oye. Qué cagada. Qué cagada. Tururún. Tururún. Turururú. Tururú. Tururún. Tururún. Tururú. 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 Para, pa. Para, pa. Vamos, maite. Esta batalla está intensa. Damas y caballeros. Señoras y señores. Y le lanza un swing. Y le pega. Pero el otro se la arrebata. Se voltea. Y le hizo el amor nuevamente a Maite Delgado. No tiene chance. Ha conseguido. Su par. Otra bárbara. De esas de las legendarias. Uy, uy, uy. Esto está feo. Esto está feo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con estilo esta vez, Maite. Maite, vamos. Bienvenido a la Inquisición Española. Inquisición Española contigo. Se logró. Ok. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Entonces, por acá. Y te vamos a hacer la comida, de hecho, antes de que se me olvide. Ah, comida. Ah, venga. Ya me dio hambre. Qué retardismo. Me dio hambre. Probablemente ustedes también. Comida. McDonald's. Papas fritas. Pizza. Espagueti. Chuleticas ahumadas. Ah, chuleticas ahumadas. Vinito. Agüita. Juguito. Sugestión psicológica. No se va a poder. Oh. Oh. Perfecto. Estamos. Estamos como. Una nueva persona. Ahí está. Está full. De comida y de agua. Lo que queda es luchar contra la hija de puta. Esta que no está fácil, ¿vale? No está fácil la maldita. Pero bueno, en el próximo episodio lo verán.